¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Repitámoslo! ¡Tengo la bacera! Tengo que ir hasta la baliza. ¡Suscríbete al canal! 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 Una pena Recargando mis escudos Vayamos por aquí Aún puedo ver Tengo la bandera La recomendación Es parado Recargando Los análogos Electroestrella lanzada Nuestra variable para las fracas del laboratorio Los escudos Los análogos Ronda 2 Enviete la cuenta atrás El sigue El duplicador va hacia el sitio Enemigo avistado Dejando atrás una trampa de gas Me han derribado Tengo un enemigo avistado Esto no te dole He derribado a otro He avistado a uno Nuestros atacantes están Recargando Recargando Un segundo Todo controlado Contacto con objetivo Disparando Recargando Derriba Desplegando una variable Contacto con amenaza Contacto Amenaza cerca Desplegando una variable Recargando Ayuda Tienes suerte en estar en mi equipo Aún puedo ver todo Recargando 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 mis escudos Me estoy curando Un minuto El anillo no está lejos Anillo no demasiado lejos Quedan 45 Contacto Contacto Disparando Contra Desplegada Contra Contra Desplegada Desplegada Recargando 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 Escudos Sujeto derribado Lo veo todo claramente Recargando 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 Administrando Un kit Fénix Contacto Con objetivo Inspira Amenaza Llega Conciencia Ayuda Un minuto Cjarga Pute Pute